vámonos señoras y señores estamos en vivo y en directo si por fin vámonos en directo bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y de otros mercados inversor trader pero también analista vale analizo y estudio los mercados ejecutó hago trades y os enseño cómo entender el mercado vale empezamos hoy por fin hoy es 11 de octubre jueves 2018 vamos a comenzar el mercado acaba de abrir el mercado de nueva york llevamos un ratito voy a compartir la publicación por favor os animo a que hagáis lo mismo para que más personas puedan entrar se ha arreglado ya el facebook por fin que esta mañana me ha dado un dolor de cabeza con el facebook increíble un momentito por favor os animo a que compartáis la publicación compartir que no cuesta nada es gratis si estas sesiones nos aportan algo entonces puede ayudar a alguien que también quiere aprender sobre el trading vámonos que ya estamos listos voy a leer el aviso del riesgo como siempre esto es algo de lo que nos diferencia porque nosotros entendemos esto y explicamos que operar cfds forex hacer trading es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo vale sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien 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 vamos al gráfico por fin amigos míos ya estoy aquí con vosotros buenos días o buenas tardes dependiendo de donde os encontréis voy a saludar a pedro alejandro oscar en la pole alejandro entre los primeros luis edgard santi geo javier a levantarse américa y europa hola borja carlo jimmy nos manda saludos desde colombia freddy marta hola juan santi manda un saludo a mis hijos que no se quieren levantar venga sus hijos de santi venga arriba 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 con alegría que amanece un día nuevo vamos buenos días aquí madruga dios le ayuda hola borja buenos días kiko miguel ángel javier álex ramiro santillo dos santis tenemos mandar un saludo a andrés andrés y matías venga andrés y matías vamos a empezar el jueves con alegría vamos ánimo hay un mundo maravilloso por descubrir ahí fuera con miles de cosas bonitas interesantes vámonos hola kiko jowell edgardo juan linbert julius beto jesús steven ronny julius buenos días amigos míos vamos a comenzar bien un saludo a todo el mundo en directo y en diferido que nos ve estas sesiones gracias gracias por estar ahí que tenemos hoy es jueves empieza la sesión llevamos 12 minutos acaba de empezar la sesión entonces que tenemos una noticia del dólar el cpi que es la inflación el consumer price index es el índice de precios al consumidor quieren que suba un poquito que esté un poquito estable vale por encima de por lo menos del 0 2 entonces vamos a ver qué datos sale vamos a ver el dato porque este dato es importante y es importante para el banco para la fed para la reserva federal porque es un dato uno de los indicadores principales indicadores de inflación y quieren que pues que esté un poco que haya un poquito de inflación vale que eso es lo que quiere la reserva federal y sale ahora en unos minutos mientras tanto hola miguel voy a compartir alguna operación que tengo abierta y voy a compartir también oportunidades y si vemos algo interesante pues me pondré la gorra y haremos trading vale bien vamos a dejar aquí vamos a comenzar primero si os parece compartiendo lo que tengo abierto yo todavía mantengo dos operaciones estoy comprado dólar contra canadiense desde ayer y estoy vendido bitcoin dólar estoy vendido bitcoin dólar también esto ha sido hoy el breakout bajista aquí del bitcoin dólar vale esto es mi cuenta real dinero operaciones etcétera no imitar no copiar de acuerdo no son señales simplemente es operativa en vivo para que veáis todo lo que yo os enseño a la hora de aplicarlo con dinero real con una cuenta real con trades en el mercado que eso es lo que más puede ayudar también a la gente a enseñar ver a alguien haciéndolo yo creo que es una de las maneras como mejor se aprende voy a analizar como estas son las operaciones que tengo abiertas el dólar canadiense el primero y voy a empezar desde el gráfico semanal tenemos tiempo hola ron y feliz tarde pura vida hola kim jorge bienvenidos vamos a continuar para el dólar cat semanal primero hay un nivel muy importante que yo tiro desde el fivo de desde este máximo hasta este mínimo que es el 30 65 sé que estoy pesado con ese nivel pero es que ese nivel es un nivel de cambio de tendencia porque estaba marcado aquí es un nivel que ha sido en estructura del precio de cambio de tendencia varias veces además de ser un fivo muy fuerte el mercado es un nivel que para mí como está ahora el precio técnicamente hablando si está por debajo sería tendencia bajista y si está por encima tendencia alcista yo uso este tipo de expertos me gusta usar un nivel del precio para definir la condición del mercado un nivel una zona también obviamente no tiene por qué ser 30 65 exacto pero para mí es el nivel que tengo y puede cambiar vales dependiendo de él de los datos que tengamos pero para mí ese nivel es muy importante por eso porque en diario aquí era fue el nivel del cambio de tendencia de la estructura que es el origen del impulso que es incapaz de hacer un nuevo máximo la estructura ya lo explica he explicado muchas veces pero qué pasa que también es el fivo no entonces es un nivel muy fuerte ayer se paró ahí el dólar canadiense contra el justo el americano contra el canadiense se paró ahí y yo mi expectativa es que lo vuelva a atacar hoy que lo vuelva a atacar por lo tanto voy a mantener mi compra pero también puede haber un retroceso importante entonces yo quiero estar muy atento de ver de cómo protejo mi posición que ya tengo comprada de antemano aquí que llevo unos 75 pips en positivo y tengo mi stop loss en positivo más 30 pips lo tengo debajo de el 30 15 un poquito lo que pasa que no es tampoco el nivel más seguro porque hay un par de máximos aquí a la izquierda que voy a marcar que también pueden dar defensa podrían ser soporte los prefiero bajarlo un poquito dejarlo ahí debajo más 20 pips en positivo en un momento dado si veo que se pone mal a la cosa hago un cierre parcial y cobro un poco antes de acuerdo antes de que me saque vale varias opciones que tengo yo sabéis que soy muy flexible y entonces mi estilo de trading tengo claro dónde van mis stops dónde van mis objetivos de de momento mientras estemos por aquí también por encima del 30 40 todo bien todo correcto mi expectativa es que rompa el 30 65 al menos un poquito y ya ahí poder ajustar otra vez el stop loss tenemos esta zona de fibo que esta zona de compra y mi entrada que está muy bien protegida ahí en el 29 75 vale entonces esta es una de mis operaciones favoritas para hoy el dólar cat seguir comprando dólar cat es una de mis ideas y mis operaciones favoritas probablemente baje a 15 minutos con la noticia y esté muy atento del comportamiento ahí bien vamos a hacer la del bitcoin y ahora vemos los índices oscar un segundo bitcoin cómo está el bitcoin lo tenéis para operar en tick mil vale lo tenéis en tick mil para operar no os olvidéis de eso que hay gente que no no tengo el bitcoin no sé qué quiero operar el bitcoin aquí lo tenéis vale yo mantengo un corto desde el 6390 break out la señal es un break out de una zona de soporte sumado a este pequeño break out de aquí en cuatro horas lo vais a ver máximos ascendentes pero mínimos descendentes también y ha roto por fin esa zona entonces yo entrado un poquito más abajo ha hecho un una venta climática que quiere decir esto que además ha habido una barra de venta brutal un clímax probablemente con bastante volumen con buen volumen porque ha entrado mucha gente ahí un servidor entre ellos y entonces qué hace luego la reacción está siendo que el precio se está aceptando cerca del mínimo por lo tanto para mí me indica que la debilidad sigue latente en el mercado del bitcoin que la la debilidad sigue sigue estando además de eso ya ha dado el primer test del fibo del 382 y lo ha respetado que es el 6 2 2 2 los tres patitos vale cuac cuac entonces qué pasa 61222 mientras sigamos por ahí de abajo yo no voy a cerrarlo voy a estar atento también mi expectativa del bitcoin es que siga perdiendo valor a largo plazo medio a largo plazo y en diario tenemos un nivel que es este 6000 que si cae el 6000 entonces va a estar muy divertido para el que tenga cortos claro obviamente el que ha compartido la publicación o no para que vaya entrando la gente jorge nos manda un abrazo desde paraguay muchas gracias amigo mío te lo devuelvo desde madrid alexander hola julio oscar pregunta cerraste el corto en ese p500 no se me llegó a activar oscar como te comenté no no pude entrar o sea tuve un problema con la ejecución hubo un problema aquí con la ejecución vamos a la historia de cuentas periodo personalizado esta semana un problema aquí con la ejecución no vamos a ver si lo encuentro el trade aquí están los cortos todas las órdenes un problema con la ejecución oscar se abrió el spread y me cerró y no he podido volver a subirme al carro no me gusta perseguir el precio no tengo problema y estoy esperando un retroceso vale ahora mismo si alguien tiene un corto los índices perfecto porque ya lo analizamos el martes el especial índices si alguien no lo ha visto os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque hay antes de esta rotura habíamos hecho digamos habíamos como dijo freddy desnudado al gráfico o habíamos hecho el análisis médico en profundidad del paciente s p500 del s p500 vale habíamos hecho ese análisis análisis en profundidad a ver un momento si lo tenéis donde está aquí del 9 de octubre lo tenéis aquí vale os lo recomiendo encarecidamente porque además explicó alguna otra cosa más del vix y de la correlación del dólar también dólar s p500 todos los índices están débiles el dax no sabía yo har tenía una operación esta mañana en el dax no sé si sigue abierto en 5 minutos comentó lo veo un poco más fuerte que el s p de todas formas el dax pero el s p500 el nasdaq también está débil el nasdaq vale fijaros la caída que tuvo ayer el nasdaq brutal wow del 7380 más o menos al 7000 que es un nivel redondo muy fuerte y lo ha roto estamos por debajo vale en el nasdaq pero a su vez esto nos da una señal interesante en el momento que va a estar atento que quiero estar muy atento al dólar cat que no quiero que se me vaya hay una señal interesante aquí en el nasdaq es contra tendencia y es muy arriesgada pero si recupera el 7000 podrían los vendedores tardíos cerrar o algunos compradores aparecer y darle un poquito de fuerza vale si cierra aquí él si rompe y atraviesa este 7000 al alza el nasdaq william bienvenido nos manda un saludo gracias te lo devuelvo de vuelta muchas gracias hola johan buenos días javier dice yo pegué una buena bajada ayer carlos y estoy corto también aceptando las pérdidas de hoy que me toque el stop loss muy bien daniel pregunta cómo haces un cierre parcial sencillo haces clic derecho en la operación modificar daniel y aquí en tipo de esa ejecución por mercado y arriba a la izquierda yo tengo 0.30 solo ya porque he ido cobrando de los 0.30 que me quedan puedo poner 0.15 si yo ahora le doy a cerrar aquí me diría 16 16 45 0.15 por mercado ya me cerraría me cobraría la mitad de los beneficios que llevo en el dólar cat vale 78 pips de momento no lo voy a hacer pero lo tengo aquí preparado en otro de mis monitores guardada la esa ventanita para si se pone feo hacer clic y cerrar aunque sea un trozo ha entrado mi tocayo doble carlos valverde increíble desde argentina creo cierto borja dice que raro si me ha llegado un email de que iba a llegar a 30.000 el bitcoin a fin de año sí 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 todos esos emails sólo hay un nombre para la carpeta a la que tienen que ir spam yo lo compartí en un grupo de traders solidarios cual la sesión de ahora javier genial te lo agradezco mucho gracias por compartir javier de verdad buenos saludos estoy siguiéndote en diferido tocayo doble carlos valverde increíble donde que hemos llegado los valverde hemos llegado lejos hasta santa fe argentina o al revés o vinisteis aquí desde allí ya no sé hola luis buenas toda la noche mientras veía las caídas pensaba en ese trade del sp500 walter no pasa nada yo no tengo ningún problema con eso viendo el gráfico del bitcoin me parece que si el 5800 no lo aguanta se podría poner más débil comentar ronny así es ahora tiene que caer un soporte que bueno esto es una operación que hablamos con oscar también el spider que llamamos darme un segundo que os voy a enseñar esto que os quiero comentar porque es otra de las mejores operaciones que hay que quiero que veáis darme un segundo que ya lo tengo que quiero sacar la pizarra aquí esta es una de las mejores operaciones también patrones que podéis ver vale tengo el gráfico ya espera ya estamos aquí bien bien listo fijaros en esto sé que no veis nada darme un segundo ahora este tipo de patrones que es lo que está pasando en el bitcoin un poco ronny son muy buenos sobre todo cuando son en barcos temporales amplios tenemos un soporte fuerte el precio cae con fuerza se da una buena caída recupera un poquito se vuelve a dar otra caída recupera otro poquito se vuelve a dar otra caída las montañas cada vez son menos altas cada vez lo tiran antes entonces llega un momento que ya el precio obviamente siempre se va a ver más claro en la pizarra vale pero el precio ya lo veis ahí como cada vez va haciendo mínimos inferiores entonces parece que es como una araña que va ahí cada vez haciéndose y esto que significa que está poniendo mucha presión aquí debajo mucha presión hasta a este soporte porque este soporte se cansa un toque dos tres cuatro cinco llega un momento que cuando ya cae pues este patrón sin más que oscar lo llamaba el piano le gusta llamarlo el piano la araña el piano el piano triángulo simétrico descendente como queráis asimétrico perdón entonces este este patrón es un poco lo que está sucediendo en el bitcoin vale esto quiero que lo veáis que lo identifique y que lo tengáis muy claro el nivel final digamos de capitulación sería el 5.854 esa zona y una vez que caiga de ahí mi take profit lo podéis ver lo tengo en el 4.844 porque si cae ese nivel como poco espero que vayamos a esa zona del testear un poquito los 5.000 por debajo del 5.000 vale un saludo John para ti también Santi tienes una duda que te mata pues adelante dice ayer la libra en sus noticias fueron todas negativas sin embargo su comportamiento fue alcista y cuál es la duda que tienes entonces no lo entiendo Wilmer gracias un saludo hola Carlos dice Anthony te mando un saludo desde Arequipa Perú gracias te lo devuelvo desde Madrid España vámonos dólar canadiense ojo estoy tentado a pegarle pre noticia que es un poco arriesgado pero voy a estar atento ahora un momento vamos a esperar quedan tres minutos análisis del euro dólar está hecho de esta semana pero lo vamos a mirar un momento saludos saludos desde Caracas desde Argentina no de allí para acá mi bisabuelo desde Murcia al principio del siglo 20 así es Carlos Tocayo porque se llama igual que yo Carlos Valverde algún familiar de la familia Valverde lejana no es uno de los apellidos más comunes como podría ser Rodríguez o Gómez o Fernández pero si es común también y obviamente ha habido mucha migración desde aquí a Latinoamérica desde siempre vale pero aún así lo voy a replicar de todas formas sí porque el café y mercados de esta mañana ha sido un poco vale Carlos es un placer tenerte aquí desde de verdad dale gracias a tu bisabuelo allá donde esté le mandamos un enorme abrazo a tu bisabuelo desde Murcia que se recorrido el mundo casi entero hasta llegar a Argentina muy bien vamos a mirar el euro dólar quedan dos minutos están Julius dice el dólar y el cat están débiles en finbiz lleva algunas horas en ese rango es posible que la noticia que está por salir ya vuelva a generar es así Steven dice cada día el trading corre más y más por mis venas gracias a tus clases esa es la idea esa es la idea la idea es esa muchas gracias amigos míos vamos a ver el euro dólar cómo está el euro dolor euro dolor súper rápido rápidamente el euro dólar esta tendencia bajista en gráfico diario lamentablemente es la realidad que el que haya comprado que lo sepa que sea consciente hay un nivel de fibo fuerte muy fuerte el 1578 de hecho es una zona perfecta para venderlo es una resistencia no digo que lo hagáis no digo que lo hagáis pero es una resistencia y menos ahora que sale la noticia vale menos ahora 1578 resistencia fuerte en diario estaros atentos si lo atraviesa yo voy a estar muy atento si hay debilidad también debilidad de los fibos todos los impulsos ya tenéis hecho el euro dólar queda un minuto voy a estar muy atento a dólar cat y por ahora no voy a tocar nada de momento eso no quiere decir que en algún momento lance buena suerte quedan 15 segundos os deseo buena suerte agarraros los machos por si genera volatilidad poneros el cinturón buena suerte ojo rompe rompe el máximo dólar cat baja un poquito ahora miraremos la noticia está haciendo rotura eso es buena señal para los compradores 1578 aguanta voy a cobrar un trozo de mi largo de dólar cat no quiero que se me desvanezca todo el beneficio he cerrado la mitad cierre parcial y tengo protección all right justo debajo del 130 vamos a ver que ha salido bien ahora si el euro dólar se da la vuelta podría ser un corto interesante pero viendo cómo está el precio puede ser que continúe alcista ha salido mala para el dólar mala 0.1 del cpi consumer price index versus un 0 2 esperado es una noticia negativa de acuerdo negativa porque porque se espera quieren que haya un poquito de inflación en el índice de precios y no tampoco ha salido negativa pero ha salido 0.1 se esperaba un 0.2 y el paro también ha salido peor de lo esperado afiliaciones al desempleo bien ha salido mal dato un poquito peor de lo esperado yo ahora voy a esperar un momento porque también no tiene por qué ser buenas noticias un buen resultado eso tenéis que tenerlo en cuenta de acuerdo a veces salen buenas noticias y el precio baja a veces salen malas noticias y el precio sube ya sabéis cómo es esto jorge te deseo mucha suerte buen día saulo santi a veces las noticias están descontadas qué quiere decir que el mercado ya le da igual lo que salga de antemano ya ha tenido en cuenta otros factores y entonces aunque salga bien o mal da igual el pound me gusta mucho más el pound john mucho más el pound dólar para comprar que el euro dólar la verdad aunque está haciendo nuevo máximo el euro hoy eso sí es cierto pero a estos días de atrás en la libra está teniendo más fuerza hoy puede ser la excepción de hecho hoy puede ser la excepción de hecho incluso podría dar una buena oportunidad una buena oportunidad no sé si hablo en catalán en valencià dónde está nuestro amigo de galicia de no sé si la coruña dónde está miguel teníamos un gallego por favor nos faltan nos faltan gallegos en la sala vale necesitamos más gallegos en la sala por favor que alguien le llame le avise fijaros rotura falsa en el pound dólar del máximo de ayer posible señal de venta el dólar cat no termina de romper el 1.30 35 y eso me hace aguantar mi largo euro dólar rompe el máximo y parece que quiere continuar al alza no voy a ponerme en contra de esa fortaleza sería una locura está por encima vamos a ver vamos a ver el bitcoin también y los índices este trade sí que me interesa y puede ser que lo coja probablemente esta compra del nasdaq es una compra muy interesante voy a ver si puedo coger también otro contratito más abajo acabo de entrar un contrato en el nasdaq es un patrón que me gusta mucho y que no voy a dejar pasar vale que es esa pequeña entrada de piano fijaros el euro como se esa entrada de piano que os he explicado al principio pero en intradía vale el precio rebota rebota pero cada vez lo van comprando un poquito antes en intradía y para compra lo van comprando un poquito antes cada vez lo van rebotando antes y llega un momento que cae que cae ese nivel y pone digamos todos estos cortos por lo menos me puede llevar hasta el 7100 por lo menos voy a darle un tiempo como a todo y si no funciona fuera dólar cut vamos a ver si el fibo aguanta yo voy a aguantar voy a ajustar mi stop no tengo ningún problema problema bien lo de la libra santi que te comento eso es lo que hay a veces no hay una explicación racional siempre después de la noticia siempre saldrá la gente no ha sido por esto o por lo otro ahí está el euro pero no tiene una explicación racional a veces ahí está el euro yo no he querido coger el breakout está acelerándose en ese caso lo que yo hago también es estar muy flexible ahora y si veo que empieza a hacer retroceso quizás entraré voy largo con la libra buena suerte hola gustavo buenas tardes esta noche estoy saliendo por madrid carlos vamos a ver si nos podemos juntar a compartir unas cañitas dice walter uff yo llego a mi casa muy tarde del gimnasio si bien es cierto que mañana es festivo es el día de la hispanidad ciertamente entonces nunca se sabe nunca se sabe pero en principio mi rutina diaria sigue tranquila como siempre vale este largo del nasdaq es interesante porque estoy jugando contra la tendencia en intradía pero en diario es alcista muy alcista de acuerdo y en semanal también entonces para mí es una manera de buscar descuentos no hay ningún fivo importante en esa zona pero sí que está este patrón intradía que comento voy a darle un ratito como a todas las operaciones todas las operaciones tienen un tiempo que si no funcionan yo recomiendo olvidarse de ellas y pasar a otra cosa confianza en tu posición dice milton yo confío en el análisis y en mi trading milton luego el mercado ya que haga lo que quiera vamos a ver el dólar cat o sea por ahora el dólar cat de hecho no me genera estrés ninguno porque todavía sigo bien situado lo importante también es una buena entrada cuando tienes una buena entrada estás bien colocado tu stop loss está no puedo perder dinero ya en esta posición de la solo puedo ganar y de hecho si baja mi idea es comprar un poco más pero no ahora bien vamos a ver otros mercados o si dólar por ejemplo el australiano también está teniendo impulso la debilidad del dólar debido a la noticia está siendo latente se ve en el mercado hay una debilidad que se ve claramente y puede continuar a lo largo de la sesión vamos a ver qué pasa fijaros el dólar cat el dólar australiano contra el dólar americano también ha estado muy bonito un poco complicado con una vuelta en v aunque sí que ha dado un primer respeto aquí del primer retroceso y tenéis otra señal de compra también aquí cuando atraviesa el 71 el número redondo eso es otra información de que está fuerte pero vamos a ver si ha sido ahora cuando lo ha hecho si ha sido ahora por lo tanto es más complicado porque estoy en 5 minutos y se ve ahora que la noticia ha sido el catalizador entonces yo ahora lo que voy a hacer es estar muy atento porque este rally tampoco es que me vuelva loco o sea no es que de hecho el del pound dollar está bonito incluso para una venta si veo que es incapaz de aguantar ahí yo le voy a meter un cortito ahí sé que no es la entrada perfecta arriba sería mucho más ideal mi stop de todas formas es pequeño son 15 pips y entrado con poco riesgo 0.45 mi riesgo es muy pequeño y me voy a esperar a ver un poquito a ver qué hace para un dólar hoy lo veo más débil que el euro incapaz de romper rotura falsa es un tipo de señal mi expectativa es que baje a testear por lo menos esta zona ya está ya está hecho la suerte está echada lea jata es vale ahí está zack bienvenido paus suiza la nomino dollar cat hola mariano bienvenido john tú miras el oro claro que sí yo miro todos los instrumentos anthony yo veo una posible falsa ruptura en el pound dollar si es justo lo que estoy comentando faltan 21 minutos para que termine esa vela bueno a mí me gusta entrar antes de la confirmación no me importa arriesgar un poco más y entrar antes vamos a ver qué hace vale primero y ahora ahora veremos porque estoy en contra la fortaleza un poco del dólar por eso estoy metiendo poco riesgo no copiar que voy contra la tendencia vale no copiar mi idea es que rompa este fivo vale es la es la entrada que lo ha roto pero se ha dado la vuelta si lo rompe bien ahí confirmaría vamos a ver el pavón suisse y el oro después vale zack pavón suisse semanal cómo lo ves aquí cómo lo veis cómo veis el pavón suisse semanal cuál es la condición del mercado es lo primero que uno se debe de preguntar qué está haciendo el mercado qué está haciendo el chart la serie bajista para mí es una serie bajista es bajista está claramente bajista y hay un fivo fuerte el 1 32 perdón el 1 31 10 en pavón suisse el 31 10 está bajista si vamos a diario en diario está un poquito más fuerte se podría considerar alcista por encima de este nivel del 1 28 entonces ya voy marcando y entendiendo las diferentes fuerzas fuerza vendedora por esta zona fuerza compradora por esta zona etcétera y voy bajando de marco temporal en cuatro horas está mucho más claro que es alcista mucho más claro y eso hace que favorezca una venta simplemente nada más porque la serie es alcista qué pasa que ahora estamos en una zona de venta en el fivo bajista de este impulso o retroceso mejor dicho porque es un retroceso de la tendencia qué quiere decir que este movimiento de ahora este impulso espero que rompa el 30 79 y atraviese ese 30 79 al ser la tendencia alcista vale en la libra contra el franco suizo que es un poco el contrario al euro gbp en realidad es como el euro gbp pero al revés vale los yenes están débiles dolas yen respetando el fivo en diario con la mala noticia ahora lo miramos carlos esa falta de ruptura se me dio bastante dinero es algo simple que ni ya yo me lo creo gracias carlos por compartir esa estrategia gracias anthony la simplicidad es la clave del éxito yo siempre lo digo siempre lo digo funciona muy bien pero en este caso yo estoy cogiendo un trade contra la tendencia por lo tanto es menos probable que funcione el que me haya el que haya hecho lo mismo le voy a dar con un palo le voy a dar vale no quiero que me copiéis no quiero que seáis independientes que le uséis de hecho para ver y decir a ver qué está haciendo carlos vamos a ver qué pasa pero nada más nada más dólar el nasdaq el nasdaq está jugando otra vez con ese nivel vamos a ver si mira fijaros qué pimbar ha hecho cierta manera es mala para mi entrada es muy malo para mi entrada porque niega mi señal pero voy a esperar un poquito esperar un poco vale a darle un poquito más de margen subir el stop por supuesto vamos a ver el oro también una de las maneras la mejor manera de hacer trading es despreocupado pero a la vez también actuando con cosas con sentido con cabeza pero despreocupado que no te importe demasiado lo que haga el mercado con despreocupación vale el oro está interesante ha atravesado el 1200 y parece que se quiere alejar de la zona de valor esto es interesante si rompe esta zona y sea y se va de aquí podría empezar una tendencia alcista en el oro muy interesante 1208 1208 1208 1211 no puedo estar a todos oscar también tener en cuenta que aquí como estoy con vosotros pues no puedo estar a tantas cosas a la vez que si estuviera a lo mejor yo solo el DAX ha dado entrada al PIB gracias por compartirlo de todas formas te lo agradezco fibo bajista impulso retroceso el tatuaje que hablamos siempre expectativa de continuación a la baja vamos a ver qué pasa voy a ver un gráfico nuevo un segundo donde pueda tener yo el NASDAQ también vigilado vale que tengo ahí una pequeña operación de compra en el NASDAQ y dependiendo de cómo se comporten los índices Oscar pues voy a darle a esa operación o no el euro dólar muy fuerte muy fuerte rompiendo máximos el máximo de hace unos días el 16 va a ser la siguiente resistencia importante 1 16 va a romper el 15 90 y 2 y ahora vamos a por el 1 16 que es un nivel muy fuerte también es un nivel fuerte bien dejarme un segundo que me organizo el chart dólar cut vamos a ver cómo va yo sigo aguantando el corto sigue habiendo soporte abajo no voy a tocar nada vamos a ver cómo va se ha perdido el parece que se ha perdido la el directo o no sigue bien no el directo vale estoy en ello estoy en ello chicos tranquilos tranquilos vamos a ver cómo va esto tranquilos bien de momento bitcoin está en positivo pagando dollar cut también el NASDAQ está está en negativo un poquito y el 8 pips en negativo también el pound dólar sigue bien vale vamos a ver el euro dólar como he dicho la tendencia es bajista y había un fibo importante lo he comentado al principio yo no sé si es que no estabas hay un fijo importante interesante aquí perdón en diario en diario era el fijo de diario este 382 de este impulso bajista que ya ha atravesado entonces eso le da mucha fuerza vale al euro le da fuerza mientras sigamos por encima del 15 78 para mí es una compra vale para mí es una compra vale el 15 78 para mí siempre que sigamos por ahí encima una compra y ahora el problema el único problema que puede tener la parada la resistencia digamos de los compradores es el 1 16 ahí puede ser un sitio en el cual mucha gente pues tome beneficios cobre cierre alguna posición etcétera vale quieran cobrar y demás ese es el 1 16 buenos días mireya muchas gracias corazón como me animáis como me animáis muchas gracias bien entonces la gente que tenga euro dólar buen trabajo bien visto bien hecho bien operado ahora la siguiente pregunta es la salida donde vais a cobrar para mi hombre este nivel que marco en azul es muy fuerte de compra estaros atentos o sea no quiero vale robert para mí ahora es alcista hoy a corto plazo pero si cae este 15 78 si cae este 15 78 a la baja otra vez podría dar una serie bajista por ahora no vendería yo el euro personalmente vamos a ver el el pound dólar que está parecido al euro pero lo veo algo más débil y de hecho pues voy a seguir aguantando mi entrada no era la ideal era mucho mejor entrar en esta zona tienes un riesgo menor pero bueno he pagado nueve pipos por ser un poquito más agresivo el nasdaq ha vuelto a entrar a la caja eso que significa que está invalidando mi situación por lo tanto una de las operaciones la peor es la que voy a cerrar y pagar con una pérdida automáticamente prefiero cerrar ya antes de que vaya a mi stop loss por lo menos una de ellas porque porque el precio está invalidando la rotura había hecho una rotura y las es decir la razón por la cual yo entré a la operación ya no existe más ya no está que era que estaba por encima del 7020 esa rotura ya no existe pero le voy a dar todavía un poquito de margen porque todavía sigue habiendo alguna otra razón paralela como es este fibonacci de 15 minutos del mínimo al máximo en la cual todavía tengo un poquito de fe y esperanza estos los está puesto al otro lado del fibo no es que tenga fe ni esperanza es que sé que a veces funciona entonces estadísticamente me interesa esperar un poco para ver si realmente esa rotura era falsa o no pero la mitad del trade la cierro porque porque así reduzco el riesgo y estoy más tranquilo y más relajado y con menos riesgo ahí está el pound dólar en el 32 fijaros esa buena que buena idea eso verdad como está respetando mauricio estoy operando en meta trader 4 meta trader fora bien preguntas dudas sugerencias tengo euros y estoy vendiendo desde el 10 desde el 1 63 25 está en máximos ese par de bajar que opinas comentabilla vamos a verlo dejarme un segundo que me organizo que estoy con todos los gráficos abiertos y se puede volver un poco loca la plataforma se desorganiza un poco bien me has dicho euros y que está vendido tiene una posición interesante donde la tienes vamos a ver 6325 es un buen precio estás en positivo el australiano está muy fuerte tener en cuenta que el euro está subiendo contra el dólar y el euro si baja eso quiere decir que los y dólar está subiendo bastante bien por correlaciones es lógico tenéis que entender la gente nueva varias cosas también para la gente nueva que no entienda nada de lo que estoy haciendo ni nada tranquilos tranquilos esto requiere un tiempo esto es ya la última etapa cuando ya hacéis esto es la última etapa cuando ya habéis estudiado tenéis vuestro sistema y ya operáis si sois el si es la primera vez que estáis aquí no entendéis mucho de lo que hablo ni entendéis mucho de forex os recomiendo que veáis el vídeo que voy a poner ahí ahora en el chat vale tranquilos anti no te preocupes estamos viendo euros y lo que os quería explicar es que en el forex siempre hay dos instrumentos vale dos dos estamos operando dos activos el euro por un lado el australiano por otro lado entonces eso hay que tenerlo en cuenta en este caso el australiano está muy fuerte vale o sea que tienes una buena posición y ha roto el fibo de bajar tiene posibilidades buenas en máximos no está os has dicho que está máximo bueno en diario sí en diario sí en diario ciertamente sí que está en máximos vale villa y tiene buena o sea desde luego que tienes lo que es margen de bajada margen de beneficio tienes bastante yo estaría atento a los fibos de marcos temporales altos como posibles paradas de tren donde se para el precio 62 15 61 40 toda esa zona toda esa zona es una zona de son zonas de soporte vale en caso de que estés vendido y lo dejes correr bastante atento a esas zonas para no comerte luego el rebote en caso de que empiece a rebotar para que no vaya a tu contra con el que tengas el stop loss ajustado en positivo y ya estás protegido pero de momento lo que ha hecho hoy está perfecto del libro impulso retest todo perfecto de hecho está de tatuaje otra vez impulso bajista retest al fibo momentum vale ojo a los reversals no quiero dar ser agorero pero la verdad es que no quiero ser agorero para nada el nasdaq está empezando a volver a atacar el pound dólar incapaz de romper el dólar canadiense haciendo roturas falsas de mínimos ojo cuidado chicos bitcoin dólar que no se mueve bien vamos a ver mauricio dice cuáles son las mejores pares a operar en binarias en estas horas mercado de londres y nueva york mauricio las opciones binarias no las operes jamás en ningún par en ningún lugar no las operes es mi recomendación es un producto muy malo muy malo muy malo muy malo muy malo personalmente yo no conozco a nadie que gane dinero con las vamos si tú conoces a alguien me dices yo no pero que sea alguien que gane dinero con las binarias puede ganar en el forex normal o sea igual puedes hacer lo mismo igual vale es un producto que no te recomiendo para nada operar por lo tanto esa pregunta que dices cuervo dice no comprendo nada pero te sigo a ver si me entero pues mira cuervo lo que estamos haciendo lo que estoy haciendo es comprar y vender divisas online para sacar un beneficio o una pérdida dependiendo del día vale de esta operación ahora lo leo porque me ha hecho gracia cuervo entonces por eso he puesto ese vídeo de introducción al mercado forex para que entiendas lo que estamos haciendo y puedas aprender de ello puedas aprender de estas sesiones de la operativa y demás si tú compras un coche una casa a mil euros y lo vendes a dos mil el coche pues tienes un beneficio de mil euros menos impuestos cierto si tú compras lo que sea a un precio y lo vendes a otro precio pues tienes un beneficio punto esto es lo mismo pero en vez de ser un coche una casa una cualquier otra cosa son divisas son índices financieros son productos financieros que se mueven y que cotizan libre en el libre mercado de acuerdo se mueven su precio cambia según la oferta y la demanda eso genera movimientos que se traducen en oportunidades si entiendes el mercado y cómo funciona y cómo comprar y vender de manera exitosa esas oportunidades se van a manifestar en el gráfico delante vuestra y vais a poder aprovecharos de esas oportunidades bien pero para eso primero hay que estudiar primero hay que estudiar hay que echarle tiempo voy a volver a entrar en el nasdaq porque está respetando vale hay que estudiar hay que echarle tiempo hay que echarle horas hay que asistir a clase venir estar aquí etcétera justo este fíjate que a lo mejor este no va a ver dice oscar viendo que hay quien se tatúa un dragón no es descabellado un tatu con mi corto en el lax que es un buen comentario ese es un buen comentario sí 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 no es descabellado para nada lo único que sepas que cuida el injusto hoy puede que el índice justo hoy esté un poco más fuerte yo sólo te deseo suerte amigo mío y sé que no necesitas pero suerte vamos a ver buen comentario desde luego santi la libra ayer dio noticias negativas sin embargo está alcista será que desean llevar a la libra y luego los grandes élites lo harán caer santi no lo sé yo lo de las grandes élites y los grandes capitales y tal hay que estar atentos de los bancos centrales hay que estar atentos de los grandes inversores porque pueden mover el mercado pueden generar tendencias pero el forex en específico es un mercado muy líquido complicado de mover muy complicado de manipular etcétera y es el conjunto de participantes y de bancos y de empresas que lo mueven entonces puede dar una noticia negativa y que suba eso es totalmente normal ¿por qué? porque esperan que esa noticia no tenga efectos negativos porque ya daban por hecho que iba a ser positiva la noticia y ya lo habían descontado de antes hay varias muchas razones emmanuel welcome my friend it's nice to see you here edgardo dice tan malo que hasta lo prohibieron los regulados exacto las opciones binarias yo creo que los brokers regulados no pueden no hay reguladas o sea no yo aquí estoy viendo un precio del data feed del broker TIC1000 que es el broker con el que trabajo y el que patrocina estas sesiones y con el que hacemos todo el trabajo porque es un broker que de verdad se preocupa de los traders entre otras cosas porque me ha traído a mí porque tiene programas de formación de tiene página de bot tiene un montón de cosas ¿vale? estos datos que yo veo aquí para que entendáis de lo que hablo vienen del mercado interbancario de divisas y le voy a meter otro corto a la libra un poquito menos si me deja este con esto mucho más pequeño ¿y qué pasa? que estos datos que yo veo aquí son los mismos que vais a ver vosotros los mismos que vemos todos ¿por qué comento esto? porque en el mercado de binarias si yo opero binarias normalmente las páginas de binarias es una plataforma flash que es de ellos que no sé el precio que dan que muchas veces se queda a punto de hacer en el strike strike price que es el precio de tu opción no vale nada y se queda un pip y tú lo ves a lo mejor aquí en el gráfico y dices pero si no estaba dentro pero para ellos sí que estaba dentro dentro de él he vendido para un dólar un poco más para ellos sí que estaba sí que estaba eso ahí ¿por qué? porque ellos te manipulan y te ponen el precio que ellos quieran porque no es el MetaTrader no es, es una página de ellos, extraña, rara tendrían mucho cuidado con eso Santi, has hablado antes de Soros antes he leído algo de Soros voy a subir un momento por ejemplo siempre aparece Soros en algún en algún lado por algún comentario por H o por B siempre aparece Soros por ahí ¿qué has dicho de Soros antes? por fi Santi, coméntalo en 1992 la libra cayó sí, eso está, claro eso fue el trade famoso de Soros que casi quebró el banco de Inglaterra y fue una muy buena operación que aguantó durante un par de meses y ganó mucho dinero y ya está, todo perfecto sí, Santi, muy bien pago un dólar, está lento pero sigo aguantando ¿estás vendido, Saulo? ¿o qué tienes? solo uso Fibo, José solo uso Fibo, otro pequeño indicador que me marca el ATR el rango ¿vale? que me lo proyecta arriba y abajo y el precio Cuervo, como te digo esto es lo final esta es la parte final la parte en la que si no has visto los otros vídeos no vas a entender lo que hago tienes que ver el resto de vídeos si no, pues no lo vas a... fijaros, el euro dólar ha vuelto a caer un momento por favor, ename de vuestros comentarios ha caído el Fibo ha caído el Fibo el 15,78 ojo con el reversal no quiero meter miedo ni nada pero estamos en un punto que en una hora el euro dólar ha hecho una rotura falsa de ese Fibo el 15,78 y eso puede generar un poquito de venta en el euro solo digo que tengáis precaución ¿cómo se puede hacer? pues mira, podéis marcar estos mínimos y decir, mira si estos mínimos caen me voy o le meto corto o lo que sea dependiendo de cómo lo queráis hacer ¿vale? sí, ya lo estoy viendo ¿en qué te basaste en qué te basaste para colocar el take profit del pound dollar? en el Fibo buena pregunta Steven en el Fibo del impulso alcista estoy esperando lo que me hace entrar me hace salir estoy esperando a que ese caiga el 382 y vayamos hasta el 618 ¿vale? estrategia confirmada falsa ruptura sí ha roto pero todavía tiene que continuar espérate también ojo a ver si entras arriba ya le has sacado algo de dinero ¿no? pero hay que esperar un poco más para hacer trading hay que tener muchísima paciencia muchísima muchísima es uno de los ingredientes principales del éxito en el trading ¿vale? me ha gustado el oro que alguien ha comentado antes el oro atentos al oro porque el oro eh lleva en rango desde el día 19 desde la semana del 19 de agosto lleva en rango unas 8 semanas ¿vale? 8 semanas en rango ¿vale? eso es importante es un dato a tener en cuenta está haciendo una base que se llama una base y cuanto más grande es la base más grande es el rally o la caída un rally cuando hablo de rallies hablo de subidas cuando hablo de caídas o drops o lo que sea es esto o bajadas está claro como digo como digo cuidado con el oro atentos al oro porque se ha alejado del 1200 se aleja del 1200 a tío Oscar que también te gusta el oro se aleja del 1200 que era un precio justo lleva mucho tiempo ahí aceptándose es la zona media del rango y si realmente rompe el 1211 se pone fuerte al alza podría empezar una tendencia alcista en diario y un cambio de tendencia en el oro y poner presión en el dólar etcétera pero tiene que romper eso y continuar vamos a ver Borja comenta dice le metí un corto chiquito en el osi dólar en el máximo de ayer a ver me gusta como lo dices eso chiquito un corto chiquito ahí arriba está bien está correcto lo único que tengas en cuenta el soporte del 71 o 7098 que lo tengas en cuenta el 7098 vale el 71 7098 si cae fantástico porque ya puedes proteger y seguir pues esperando a ver aquí al siguiente nivel vale yo la libra le he metido corto corto le he metido un corto de venta eh sí porque aunque está fuerte estos días hoy no está tan fuerte y hay una señal muy clara vale voy a quitar esto para que se os aclare un poco la mente hay una señal de venta de mis favoritas es la señal número 3 failure para un dólar para un dólar una hora no hay nada que solo el precio vale o unas líneas incluso si queréis todavía para que esté más limpio rompe el máximo anterior pero es incapaz de continuar al alza y además el precio pues ya lleva una subida de 60 puntos por lo tanto muchos compradores querrán cobrar alguna gente como yo entrará de nuevas a la venta y además habrá gente que haya comprado el breakout que ponga el stop loss debajo y tenga que cerrar con una pérdida y tenga que venderlo para cerrar en cuestión hay tres grupos de participantes importantes que quiero que vendan porque yo dependo del resto de traders para que mi operación funcione esto es una cosa también que tenéis que entender esto yo dependo del resto de traders para que muevan el mercado a mi favor y vean lo mismo que yo veo para eso gracias a ti Julius por estar ahí por preguntar por ser parte de la familia trader poco más poco más chicos yo de momento de todas las operaciones que tengo abiertas solo tengo ahora mismo en negativo la del Nasdaq que he abierto otra nueva del Nasdaq que está ahí yo creo que lo va a romper tiene toda la pinta al final de momento hoy vamos a ver cómo va el día llevo 20 euros en beneficio porque he cerrado un trozo del dollar cat 55 y he perdido 32 he pagado 32 del Nasdaq por cerrar ahí en la segunda el segundo trade que acabo de volver a entrar llevo el día más 20 eurillos en positivo es una para un café una ronda de cafés y por ahora esperar no hay mucho más que yo pueda hacer excepto ponerme la gorra un poco más y tener paciencia por favor si alguien tiene algún instrumento que quiere que lo mire que le analice que hable ahora o calle para siempre se me ve contento ¿no? es que esta sesión de hoy es de mis favoritas la sesión de live trading es de mis sesiones favoritas ya lo sabéis entonces me animo mucho me pongo muy contento muy feliz de hacer esta sesión pero no hay que cantar victoria porque en cualquier momento se puede ir el precio nuestra contra como está haciendo el pound dólar ahora siempre hay que estar con la mosca detrás de la oreja con esa preocupación y ese interés fijaros ahora está pasando una cosa curiosa el euro es incapaz de continuar al alza pero la libra dólar sí que está subiendo un poco darle un medio pip de margen vamos a ver qué hace porque hay algo de batalla ahí en la libra es interesante es algo curioso el euro está con una rotura falsa y ahora la libra está también ahí ¿no? entonces estamos los dos pares hay como una pequeña indecisión vale ahora le podemos echar un vistazo ya al crudo Luis comenta Carlos normalmente ¿qué hora son tus análisis? por la mañana por la mañana y un poquito antes de empezar la sesión de Nueva York de todas formas yo hago el análisis on the fly lo hago en el momento o sea es que ya no no me paro demasiado eso sí una vez a la semana suelo hacer un análisis global pero no soy de estar dos horas aquí analizando ¿vale? porque no necesito tampoco hago el análisis on the fly ¿qué quiere decir? que lo hago mientras estoy operando o diez minutos antes Johan ¿quieres darle venta? pues eso ya depende de ti mucha suerte hola Tere yo quiero la gorrita y el polo dice la marca Tickmill el equipo todavía el equipo completo ¿no? hay que ganárselo hay que ganárselo tienes que asistir a alguno de los seminarios o ganar algún concurso de los que hagamos un segundo por favor claro Julius yo por eso voy a esperar un momento estoy contra la fortaleza de la noticia pero fijaros la noticia ha sido mala para el dólar sube un poquito pero tampoco ha habido continuación sube 18 pips ahora está cayendo si rompe el mínimo para mí es una entrada lo he comentado antes lo que pasa es que he metido tengo que meter muy poco riesgo ya estoy dentro corto en el euro dólar Nasdaq está rompiendo uuuh ojo al reversal del Nasdaq atención vale por ahora todo va correcto euro dólar reversa al cuidado chicos y chicas los que estéis comprados estaros muy atentos sin miedo ¿vale? con valentía pero con un sistema con un control de riesgo con algo si cae el 1560 ahora está en zona de compra de hecho pero si cae el 1560 me parece que puede haber bastante más debilidad ¿vale? ahora mismo no estoy rovers de muchos pares y ahora mismo el pound yen no lo estamos tocando porque está un poco sucio si te das cuenta entiendo que te refieres al dólar CAD ¿no Pablo? lo veo bien yo mantengo uno de mis largos ahí pero por eso me voy a esperar y por ahora de momento tranquilo tiene que atravesar eso los seminarios Ángel Luis perdón Luis Fernando los seminarios acaban de ser hace nada ¿vale? en México en en Bogotá ¿vale? en Colombia ha habido en Madrid perdón en Barcelona hemos estado en Valencia hemos estado en la Forex Day y probablemente pues hasta estamos a octubre quedan dos meses para que termine el año pues probablemente ya hasta el año que viene no haya un seminario oficialmente grande en principio ¿vale Luis? pero no lo sé no te puedo decir el dólar CAD lo veo bien Pablo o sea lo veo alcista vamos a mirar el petróleo un momentito en semanal primero de todo y ver cómo está el petróleo porque también el petróleo está interesante FIBO bajista FIBO bajista en semanal con mucha paciencia vamos a ver el 80 estamos aquí arriba el 80 yo lo comenté en su día que para mí el precio mientras estemos por debajo del 80 es muy probable que estemos entre el 80 y el 70 durante un tiempo bastante tiempo en el petróleo ¿vale? ¿por qué? porque es un precio que es cómodo para los exportadores exportadores e importadores compradores y vendedores es cómodo para las contrapartidas el 80 no es muy caro da bastante beneficio a algunos países el 60 no es muy barato hay algunos países que lo tienen algo peor porque les cuesta más extraer el barril como cuando hacen el fracking o cualquier tipo de extracción agresiva en alta mar todo eso vale mucho dinero entonces hace que tu margen de dólar por barril sea menor entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar tenemos que entender el producto lo que estamos mirando entender lo que estamos operando luego un gráfico es un gráfico ¿vale? pero hay que entender lo que estamos operando entonces el petróleo para mí ahora mismo está alcistas técnicamente en semanal está alcista pero tiene una señal preciosa de venta la misma señal que estamos cogiendo en pound dólar pero en gráfico semanal que es una rotura falsa del máximo anterior 75 36 el 7536 ha sido roto con la semana pasada lo ha roto pero se ha dado la vuelta es una señal de venta pero tenéis que entender que esta señal de venta sucede en una tendencia alcista ¿vale? entonces tienes una tendencia alcista detrás pero una señal de venta ahora a corto plazo que se puede usar para cobrar los beneficios si estáis comprados etc. pero en semanal y en diario si tiro un FIBO del último mínimo al último máximo vaya que sorpresa que estoy viendo que ese soporte el 72-34 lo está respetando entonces el petróleo ahora está en un punto interesante 72 la zona del 72 es una zona buena de soporte que está respetando y puede iniciar desde ahí un rebote y una continuación para volver a atacar el 75-36 bien está claro está listo está entendido precio está subiendo rompe el nivel del máximo anterior se da la vuelta pero ya está respetando el 3-8-2 de este impulso primario ¿vale? entonces el precio estaría encasquetado entre dos niveles 72 34 soporte y resistencia 73 80 ¿vale? pero para mí en cuatro horas una hora está bajista está bajista ¿vale? bien vamos allá si ese es el que estaba comentando Julius bien lo tenemos lo tenéis estáis listos y listas chicos y chicas si estáis correctos me ganaste el comentario no lo veo a veces lo veo y veo que comentáis justo lo mismo y eso me gusta porque significa que estamos en la misma página que me entendéis etcétera ahora veo la foto Ronnie ahora la estoy viendo jajaja muy serio estás muy serio estás muy serio ¿por qué tan serio? hombre jajaja pareces ahí un súper súper trader jajaja muy guapo muy guapo Ronnie sale muy bien me gusta me gusta estás todo serio todo serio todo concentrado ya lo he visto vamos a ver el vídeo que no se me vaya que seguimos en vivo y en directo que no se me vaya el streaming que no se me vaya el streaming chicos esperad un momento por favor porque el facebook últimamente estos días está un poquito así así vale ya estamos bien vamos a ver algo está pasando y creo que es el nasdaq el euro dólar también está cayendo qué pena porque mi sesión favorita cuando más y cuanto más interesante se pone es cuando tengo que terminarla es cuando tengo que terminarla qué pena wow reversal del dólar reversal del dólar hola andrés buenas tardes bienvenido buenas tardes jose carlos cómo detecto cuando un nivel es importante en el fibo buenas preguntas me perdí se me timbró el computador ya hiciste el análisis del oro sí ya lo hice jose dice antes en un par mencionaste que los fibos no te mostraba niveles importantes no estábamos mirando era el qué parera era el petróleo era el petróleo vale era el petróleo y el petróleo en diario y en semanal había dos niveles de fibo pero no estaba tocando he dicho que no estamos cerca de esos niveles todavía a eso me refiero que no estamos cerca de esos niveles vale jose no es que no me mostraba sino que no estaba tocando para mí los dos niveles que yo uso en el fibo ya lo explicado muchas veces son el 382 y el 618 son mis dos niveles más importantes en el fibonacci 382 618 son los que más se utilizan los que dividen la mitad el centro los más visuales los más usados etc después tienes el 23 que está aquí abajo tienes el 72 tienes el 80 hay otro 88 hay otro más arriba todavía el 80 y pico mucha gente cree que el 50 es un nivel de fibo pero no es un nivel de fibo es la mitad del movimiento o sea que también se usa pero simplemente la mitad del movimiento y creo que tienes también otro aquí el 13 hay varios hay muchos niveles claro pero los más importantes para mí son 618 382 bien 382 618 Santi lo estoy explicando ya lo estoy explicando vale los niveles de fibo más importantes son los que son de marcos temporales más amplios dibujados en los en los en las operaciones en los impulsos más claros esos son los más importantes bien vale estoy a la espera de que rompa el nasdaq y estoy un poquito a la espera de que el euro a ver si quiere bajar o no vamos a ver qué pasa hola andrés qué pasa bienvenido cómo estamos dólar acá perfecto mi compra sigue aguantando bitcoin está cayendo todavía más perfecto cómo estamos andrés amigo mío cómo vamos el día berraco o no berraco luis de cuá carlos cuál es tu estrategia de análisis simplicidad primero el marco completo ver el marco temporal completo vale de las cosas primero siempre ver el bosque sentimiento tendencias después zonas y después la entrada a la ejecución vale pablo dice gracias carlos por tu apoyo hacia toda la familia traders yo no puedo creer la diferencia entre mi trade actual desde que le sigo a antes la diferencia es la noche y el día gracias pablo yo también os quiero yo en euro dólar va en canal alcista en una hora pero creo que bajar hasta el fibo 15 56 llevo unos días fuerte la serie es alcista hay varios fibos que ha respetado bastante bien ya se ha metido dentro del fibo cuando rompa el 15 60 confirmará mi expectativa bajista la señal es la clave aquí hay un fibo mayor de diario muy importante en diario y además ha hecho una rotura falsa está precioso hoy el gráfico ha hecho una rotura falsa de este nivel qué bonito del 15 94 y además está el 1 16 que como os he contado antes es un precio muy una resistencia complicada fuerte un gran saludo nos manda andrés desde medellín qué alegría verte aquí andrés bienvenidos un placer echando de menos a mi familia de colombia echando de menos a mi familia de colombia hola andrés julius falta que entre la sesión de nueva york master ahí puede fin el resultado del movimiento del día la sesión de nueva york ya ha empezado para mí hablas de la sesión de acciones del new york stock exchange que empieza en 10 minutos me parece verdad si tengo la hora bien puesta aquí bien daniel dice gracias carlos por todos los aportes y la buena vibra te voy a enviar una pieza de serrano ibérico por favor si sólo acepta ibérico el cartero mi cartero el que recoge las cartas como enviéis un sobre y no sea de ibérico no lo va a recoger se lo va a comer se lo comerá él pero no me lo va a traer se lo queda él no me lo va a traer vale sólo jamón ibérico puro de bellota bueno chicos y chicas voy a ir cerrando la sesión lamentablemente tengo que terminar estas son mis operaciones operaciones abiertas por ahora corto bitcoin corto euro dólar una compra en el nasdaq una venta en el pound dólar y una compra en el dólar canadiense estas son mis operaciones voy a estar muy atento si ya estamos terminando mija y vamos a estar muy atentos de esta sesión si no es ibérico no me lo trae oscar le tengo ya ya le tengo enseñado chicos y chicas es un placer de verdad es una pena que no pueda continuar con vosotros porque esta sesión de hoy está preciosamente interesante el precio está bonito el mercado está comportándose bastante bien roturas falsas sólo os deseo que tengáis suerte que controles el riesgo que penséis a largo plazo que un día no significa nada os podéis ir en verde o en negativo en un día no pasa nada es totalmente normal vale que tu aire se solidifique no entiendo eso miguel la verdad ah vale ahora sí ahora sí lo entendido vale 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 ahora sí lo entendido bien porque yo siempre digo hasta que yo no cierre esto que veis aquí estoy contento porque me encanta esta sesión mañana es el día de la espanida y estoy súper contento pero que esto que veis aquí exacto y ahí miguel me ha pillado lo ha entendido él lo sabe él siempre lo comentamos no hasta que yo no cierre todo esto que veis aquí es aire porque porque la regla número uno es que puede pasar cualquier cosa quiere decir que esto puede darse la vuelta esto puede darse la vuelta ir a mi contra y hacerme stop loss todo entonces hasta que yo no cierre y haga clic es puro aire de esa manera siempre estás relajado tranquilo confiado tanto cuando vas en positivo como cuando vas en negativo porque también a veces vas en negativo y luego se da la vuelta lo digo para que entendáis que hasta que no cerréis la operación nada vale pero ya sabéis mis trades ya sabéis las operaciones que tengo mi manera de trabajar la gente que no entienda que no sepa que no se preocupe estoy aquí para ayudaros que hoy es el día de operar de operar es el día donde yo pongo en práctica todo lo que enseño con mi cuenta y hago trading pero pero ya está o sea tenéis que tener en cuenta que puede pasar cualquier cosa que un día de suerte o de buen trading lo puede tener cualquiera no estoy diciendo que esto sea suerte sino que por un día no se hace roma en un día no se hace no se hace el castillo vale se hace poco a poco poquito a poco día a día está rompiendo el nasdaq la verdad es que está precioso está rompiendo el nasdaq a ver si mete el momentum ojo al euro dólar la gente que esté vendida si cae el 15 60 la gente que esté comprada quiero decir si cae el 15 60 y ojo al pound dólar porque ahora está pasando que el euro está más débil que la libra estaros atentos vale tengo que cerrar chicos lamentablemente tengo que cerrar gracias dice mercedes y disfrutar del largo fin de muchas gracias mercedes para ti también ahora os leo esto ronny estimado carlos como agradecer tus consejos y conocimiento que compartes nos fortaleces cada día eres muy pura vida un fuerte abrazo gracias gracias ronny te queda muy bien el polo gracias miguel ángel espero que se solidifique tu comentario me ha gustado tu comentario espero que se solidifique mis operaciones francisco dice gracias carlos eres mi mentor en el trading muchas gracias francisco marta dice gracias carlos por tus enseñanzas por compartir tus conocimientos mucha abundancia para ti en todos los aspectos de la vida que tengas un maravilloso fin de semana fuerte abrazo con cariño gracias marta mis traders chicas traders desde méxico latinoamérica toda latinoamérica natalia también mándale un beso a natalia un abrazo muy bien gracias marta muchas gracias lo siento chicos estoy cerrando gracias andrés y al resto de personas que estáis ahí ha sido un verdadero placer como siempre estar aquí con vosotros que voy a decir solo decir que los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos estáis teniendo un mal día un mal mes una mala semana no pasa nada seguir andando como ha dicho mercedes el camino se hace al andar me ha recordado una una canción de serrat no siempre los confundo a serrat y sabina y como va a confundirlos y es de joan manuel me parece y no os preocupéis por eso es decir cuanto más resistencia y cuanto más dureza cuando lleguéis al final mejor va a ser el premio así que no os preocupéis vale seguir duros en el camino seguir fuertes muy obrigado aníbal muy obrigado abrazo abrazo de portugal nos manda gracias julius te admiro me sigo quitando el sombrero muchas gracias julius un placer de corazón chicos mañana es el día de la hispanidad no habrá sesiones la gente descansa vale entonces nos vamos a ver el lunes a las 10 am hora española a las 10 de la mañana coffee and markets fijaros el nasdaq rompiendo al alza el 7026 el oro reversal del oro ojo al dax oscar en la libra bajista euro dólar bajista dólar cada parece que ataca al final la noticia no ha sido más que una manera de engañar un poco verdad la noticia del dólar ahí como de todo está débil ha engañado a mí por un momento me había engañado también pero no me lo he creído me he dado la vuelta chicos y chicas ha sido un verdadero placer hacer esta sesión con vosotros os mando un beso y un abrazo muy fuerte buen trading buen fin de semana a todos nos vemos el lunes buen trabajo chicos salud alegría muchos pipos hasta el fin de semana hasta el lunes que viene buen fin de semana el lunes nos vemos aquí con tito charly tic mil la familia trader y el jamón ibérico de bellota un abrazo y hasta el lunes buen fin de semana chao familia un abrazo fuerte chao chao besos y abrazos hasta el lunes chao 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 abrazo fuerte chao 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 cha